Casi todos empleados, depotentados, periodistas subordinados a la oligarquía. No es un periodismo independiente que represente los sentimientos del pueblo, no, es un periodismo faccioso que representa a grupos de poder económico y de poder político. Es parte de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y ahora están muy molestos porque ya no tienen el poder que antes exhibían impunemente. Ya, pues difaman, atacan todos los días, pero no tienen efectividad. Porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, está muy consciente y ya está harta de la prensa vendida o alquilada. Y de estos medios de comunicación que sólo defienden a las minorías, rapaces. Ya ese periodismo no tiene nada que hacer en el país. Desde luego existe la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, pero no tiene eficacia. Sin embargo, pues no les queda de otra más que seguir con lo mismo, atacando con mucho dinero. Pero la gente está muy consciente de que hace falta que se consolide la transformación, que terminemos de limpiar de corrupción al país y que nunca más vuelva a imperar la corrupción, el autoritarismo, la prepotencia y que el gobierno represente a todos y no a una minoría rapaz. Entonces, ya estamos en ese proceso, la gente lo ha entendido muy bien, hay mucha conciencia ciudadana y por eso se va avanzando y vamos a continuar avanzando. Pero es muchísimo, muchísimo el malestar que les provoca nuestra situación, lo que se está llevando a cabo. Les molesta mucho y también se está poniendo de manifiesto que es igual la prensa y los medios y los grupos de poder en México que en otros países.